Hola, bienvenidos una vez más a Enganchando Lectores. Hace unos días, Juliana Muñoz en su canal nos etiquetó en el Book Tag de las Cometas y hoy vamos a responder las preguntas propuestas en este Book Tag. ¡Comencemos! ¿Por qué el Book Tag de las Cometas? Básicamente porque agosto es un mes de muchos vientos en Colombia y por tanto es propicio para que chicos y grandes salgan de sus casas a divertirse y elevar sus cometas. Comencemos con la primera pregunta. Esta primera pregunta me hizo pensar en que yo nunca me he sentado en un parque a leer y por tanto intentando responderla lo único que se me ocurrió fue escoger un libro que yo pudiera leer con mi hijo estando en el parque y por ello seleccioné Socaire y el Capitán Loco que es un libro de Pilar Lozano y básicamente es un relato muy corto acerca de el océano y la amistad. Esa segunda pregunta pide que hable de un libro intrascendente y para ello traje La Conspiración de Dan Brown. Brown se caracteriza por un estilo trepidante y eso se va a encontrar en este libro. Sin embargo, la historia es absurda, los personajes son simplones, el final es aún más absurdo y en términos generales se trata de un libro irrelevante. Más que un libro, una trilogía que hizo volar mi imaginación fue Heliconia de Brian Aldis. Aquí vemos el primer libro que se llama Primavera y los otros dos títulos son Verano e Invierno. Esta trilogía nos cuenta la historia de diferentes razas humanoides que intentan sobrevivir en Heliconia, un planeta con dos soles y unas condiciones y estaciones climáticas absolutamente crueles y extensas. Se trata de una trilogía con una trama muy compleja pero la realidad es que es muy sencilla de leer y por supuesto me enganchó de inmediato. Esta pregunta pide que hable de un libro al que le faltó algo para llegar a ser realmente bueno y para ello traje la otra historia de los templarios de Michel Lamy. Este libro es una revisión histórica que intenta responder el enigma de lo que pasó con la orden del templo. La revisión es muy buena, sin embargo, el autor no es concluyente. Cuando vi esta pregunta, de inmediato vino a mi mente un libro que leí en mis años escolares. Vito Grandam de Cirodo Aves Pinto. Este libro, precisamente en su portada, nos muestra una cometa no como las que las personas suenen elevar durante el mes de agosto, sino un ala delta y este libro justamente nos cuenta la historia de un adolescente que va en búsqueda de su tío Vito quien ha sufrido un accidente en uno de estos aparatos. Para esta última pregunta seleccioné El Alcarabán de Germán Castro Caicedo. Este es un libro de aventuras inverosímiles, protagonizadas por betustos aviones e intrépidos pilotos que aterrizan en pistas de barro y desafían las tormentas de los llanos orientales y la Amazonía para ayudar a construir media Colombia, que a diferencia del oeste americano se ha colonizado no con caballos y carretas, sino con aeroplanos DC-3. Con esto hemos terminado el Book Tag de las Cometas. Quiero agradecerle a Juliana por la invitación. La verdad fue muy interesante repasar una vez más todos estos títulos. Además, quisiera que el tag continuara. Y para ello voy a invitar a tres booktubers que me parecen muy divertidos. Elena Castillo, de Estado Lector, Diego de Marcapáginas y a Camelia de Adaniel, de El Escaparate. Esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias.